Música Llegarán otros hijos, vendrán las madres de otras madres, y esta será también su patria sagrada. Aquí estará por siempre el lugar donde nací, este delicado hilo de luminiscencia que entró a mis pupilas al nacer y salió al morir, en este privilegiado y amoroso filamento de tierra, entre dos prodigiosos océanos. Aquí nací y moriré. Manuel Orestes Nieto Música Música El proceso liderado por el general Omar Torrijos Herrera casi puede palparse. La historia está viva todavía en sus protagonistas y tiene varias aristas, nacionales e internacionales, pero sobre todo, místicas. Se le dieron los poderes al general Torrijos para que negociaran los tratados, ahí comenzaron los tratados que se negoció y se firmaron los tratados el 7 de septiembre de 1977. La zona del canal que era el puñal que se atravesaba sobre el territorio del país y sobre el corazón de la patria. Explicamos a nuestros homólogos panameños en la isla de Contarón en febrero de 1977, lo que haríamos sería seguir adelante con lo ya pactado y acabar el final y la posibilidad de firmar los tratados antes del final del año 77. Pero eso fue un trabajo de Torrijos. Nos hace falta realmente profundizar en ese conocimiento, pero no desde un punto de vista racional solamente, sino desde un punto de vista sentimental, emocional, de lo que realmente era importante para muchas generaciones anteriores, sobre todo de jóvenes, que hoy en día estamos viviendo los beneficios materiales o intangibles, como los quieras poner, de esa gesta y de ese tratado que firmamos hace 40 años. Le doy gracias siempre a los mártires del 9 de enero, le doy gracias a General Omar, porque yo puedo transitar libremente por ahí gracias a las luchas de ellos. Tú que transitas libremente por las calles de Panamá, cruzas a Albrook o quizás resides en Clayton, subes el Cerro Ancón en una excursión de la escuela o simplemente transitas cualquier ruta de Ancón. ¿Sabías que no siempre fue así? Que hasta 1977 existió un gobernador de Estados Unidos legislando una franja de nuestro territorio. Y que fue la aposta generacional, las ideas de autodeterminación de los años 40, 50 y 60, que al final se materializaron en Omar Torrijos, las que nos devolvieron nuestro territorio. ¿Lo sabías? Cuando General Torrijos nos convocó, lo más que se hablaba era la zona del canal. Queremos entrar a la zona del canal. Y resulta que la realidad era mucho más compleja, que no se trataba solamente del tema del canal, sino que había otros dos factores claves que estaban incluidos en el complejo de esa relación tan conflictiva que se produjo de 1903 y que incluía no solamente el canal, sino también las bases militares y lo más grande, lo más importante, lo más preocupante, lo más profundo, lo más complejo y lo más difícil, que era la soberanía panameña sobre todo su territorio. Los negociadores siempre, y Omar Torrijos fue fundamental en su liderazgo, tuvieron en cuenta la lucha generacional que hubo antes de ellos, que tuvimos como pueblo panameño, y se montaron sobre esa identidad, sobre esa razón de ser libres, de llevar a Panamá esa soberanía. Dijeron los panameños, no, eso es demasiado lento, porque nosotros sabemos exactamente lo que quiere nuestro jefe, el general Omar Torrijos. Sabemos exactamente lo que él quiere. Y si tenemos una duda, bueno, agarramos el teléfono y se lo preguntamos. Y Torrijos hizo un milagro. En esa situación, él habló con todo el mundo, con la izquierda y con la derecha. Reunirse con el primer ministro de Gran Bretaña y el hombre lo apoya. Reunirse con Tito de Yugoslavia y el hombre lo apoya. Cuando entro a la zona del canal y veo las casas que antes eran de los norteamericanos, siempre pasa por mi mente, mi mamá y mis abuelos. Y las anécdotas que ellos me cuentan de que no podían pasar la franja porque venía la policía y se formaba un problema. 40 años después de la firma de los tratados Torrijos-Cárter, los panameños hablan de cómo se llegó a ese momento histórico. El libro Las Relaciones entre Panamá y los Estados Unidos, escrito por el doctor Ernesto Castillero Pimentel. Y el libro 3 de noviembre, escrito por Diógenes de la Rosa, fueron dos obras que marcaron a una generación. Esa generación, de esa generación, afortunadamente para mí, digo, y perdónenme la expresión personal, se nutreó del conocimiento de la situación nacional. Y ahí el general Torrijos comenzó, como se dice, una gira internacional a buscar respaldo porque él quería que se nos cedieran los terrenos de la zona del canal. Lo que hizo fue coger la bandera del movimiento popular, de los estudiantes, de la lucha por la soberanía, y levantarla y ese problema nacional de la soberanía, él lo le elevó a nivel de Estado. Durante el proceso de negociación, ese fue su norte, siempre entonces también teniendo el que venía después, ¿qué le iba a traer al pueblo panameño esa posibilidad de ser libre? Orgullo porque unos panameños lograron conseguir el espacio que nos pertenecía al mayor imperio como lo es Estados Unidos. En 1972, el general crea la Asamblea del Poder Popular, un proyecto que garantizaba la descentralización del poder y entregaba el mando a las comunidades a través de esta asamblea de los 505 representantes. Obreros, campesinos, hombres y mujeres humildes lideraron las soluciones de sus problemas, los mismos que elaboraron una constitución. Mientras eso sucedía, un grupo de 17 hombres provenientes de los sectores populares y empresariales, elegidos por el general Torrijos y coordinados por Rómulo Escobar Betancourt, un afrodescendiente, un cuadro político forjado en las luchas populares, se proponían renegociar los tratados canaleros. Es un liderazgo porque la diplomacia con que Omar consiguió las cosas a la fuerza, él supo dialogar siempre cuidando lo que era de él, que al final lo que era de él era de todos. Talía logró a nivel interno consolidar ese apoyo, esa causa de todo un pueblo, para ir entonces con ese respaldo a negociar entre la potencia más grande que ha tenido la historia de la humanidad. Y lo logramos sin disparar una sola bala. Ese éxito diplomático de una pequeña nación es impresionante. Yo creo que nos hace falta mucho rescatar esa identidad, ese espíritu, esa mística, que ese equipo de panameños tuvieron durante ese periodo y que recogieron realmente. Muchos de esos negociadores, durante toda su vida previa, antes del proceso revolucionario, habían sido dirigentes estudiantiles, dirigentes sindicales, que siempre tuvieron como norte, esa posibilidad, ese deseo, ese anhelo de tener un Panamá libre. Que era la alegría de haber cumplido una etapa muy importante en una lucha que venía desde 1904, desde Eusebio a Morales, que pasa por el movimiento de reivindicación del 12 de diciembre del año 47, que pasa por el 2 de mayo del 58, por noviembre del 59, sobre todo el 9 de enero del 64, y que se concreta finalmente en el hecho de los tratados Torrijos-Cárteles, antes de lo cual Panamá no era enteramente soberana y después de esa firma, ya Panamá elimina al gobernador norteamericano que había, elimina las leyes norteamericanas, los jueces norteamericanos, su sistema estructural e institucional, las aduanas, los correos, la migración, el control de los puertos, el control de la posición geográfica, todo lo cual queda incorporado en los tratados del canal. Por eso la sensación es contradictoria, como son todas las sensaciones que se refieren a los hechos históricos. Aquí no se sabe todavía, pero Torrijos, el general, está en el corazón de muchos sectores del pueblo panameño, eso lo tiene la gente adentro, no lo olvida, ¿entendrán? Y algún día eso va a salir. Ese día venía yo de Chorrera hacia acá, cuando nosotros llegamos al Puente de la América, que vimos la bandera que un día vayan en Cerro Ancón, esa fue una emoción muy grande, mía y de todos los que veníamos en el bus por primera vez, que veíamos la bandera panameña ondeando en el Cerro Ancón. Fueron las luchas de los institutores y los sectores más humildes del país, en las aulas, en las calles y en la Universidad de Panamá, aquel alpinismo generacional, los que le brindó a los negociadores las herramientas necesarias para encarar las discusiones en Washington y enfrentar a los históricos halcones estadounidenses. Un éxito es la acogida de la zona del canal, porque mire que eso, toda la entrada que da el canal de Panamá a Panamá, que eso sirve para carreteras, sirve para escuelas, hospitales, y acueductos en todo a nivel nacional, con los fondos que está, se maneja, que antes no se daban, ahora se están dando de lo que produce el canal de Panamá. Torrijos realmente va a estar siempre ligado al país, a su situación, a su política, todo va a estar ligado, siempre. Hubo muchos dirigentes en Panamá que lucharon por la soberanía, pero el que llegó a la meta fue Omar Torrijos, el que finalmente puso la última grada de ese coliseo, fue Omar Torrijos. El que trascendió, y no se agotó en el mercado interno, ni en la política interna de Panamá, sino que trascendió hacia otros países, y dio a conocer la situación panameña, fue Omar Torrijos. Él se atrevió. Él tenía su manera de ser, su personalidad, su carácter. Se fue formando y profundizando su pensamiento con el ejercicio del poder. Lo ayudó mucho el contacto con la gente, con la población, con las bases. Omar Torrijos tuvo una labor, y eso es importante cuando tú hablas de espíritu, de lograr que la causa del Canal de Panamá fuera la religión que nos unía a todos los panameños. Si yo tuviera que ponerle un hashtag a la foto de la firma de los tratados, sería hashtag Panamá es libre. Panamá.